¡Vámonos! ¡Aquí está aquí! ¡Vámonos más que hermoso! ¡Arriba! ¡Y todo lo hacemos con orgullo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! Un duro año antes se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado De dentro a que mi alma No de nada ha cambiado ¡Qué hermoso se ve el sabino Guanajuato Eliminado, gracias! Siempre te llevo conmigo Sigo tan enamorado Quiero que la canten conmigo fuerte, ¡vámonos! Las necesitas el día de hoy Parece que hablar de ti Y entre piñetas y sonrisa Siento que no estoy aquí En el espejo de mi rosa Y va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero poder Quiero que la canten conmigo fuerte, ¡vámonos! ¡Vámonos! Siento que la canten conmigo fuerte, ¡vámonos! Siento que la canten conmigo fuerte, ¡vámonos! Por tu felicidad Hoy vive esta Navidad Todos los que faltan Compartir su celular, por favor A la gente que se nos ha adelantado y que está en el cielo Un saludo muy grande Siempre Siempre me pasa lo mismo Cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Las lucecitas de piñalero Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisa Siento que no estoy aquí En el espejo de mi rosa Y va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Quiero que la canten conmigo fuerte, ¡vámonos! 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 Regálenme un grito muy fuerte, un grito muy fuerte Feliz Las luces arriba, las luces arriba, no las mío Felicina Navidad Arriba las luces, arriba Acompañen los públicos, para que salgan en las comisiones de Navidad Que hermosa gente de los arriba y de sus alrededores Arriba Guanajuato Cuando nadie...